En este vídeo vamos a usar la nueva integración de Excel Learning y Moodle, creando una serie de actividades para comprender el funcionamiento de dicha integración. Estando con el perfil de profesor y entrando en modo de edición, ahora tenemos dos nuevas actividades dentro de la plataforma, dos actividades relacionadas directamente con la integración de Excel Learning, Excel Learning Score y Excel Learning Sitios Web. La diferencia de ellas dos es que cuando publiquemos una de estas dos actividades, pues una se verá, será un score y la otra se verá como la exportación sitio web típica de Excel Learning. Vamos a empezar con Excel Learning Score. Al darle un clic, aparecen las primeras propiedades que hay que decirle al recurso, le vamos a poner un nombre, en este caso vamos a crear un recurso de ejemplo llamando Unión Europea. Le ponemos un nombre, le podemos poner una descripción que no es obligatorio y aquí en tipo de paquete vamos a empezar a utilizar crear con Excel Learning. Con esta opción nos va a mandar directamente a Excel Learning para crear el recurso y después publicarlo en Moodle. Aquí tenemos dos botones, la diferencia entre ellos dos es que uno te va a llevar a Excel Learning y una vez que publiques el contenido nos mandará al índice general del curso y este botón nos va a mandar directamente al recurso que acabamos de crear. Al darle un clic, directamente entramos en Excel Learning y procederemos a crear contenido. Vamos a crear un contenido muy sencillo sobre la Unión Europea. Aquí procederíamos a trabajar con Excel Learning en el modo que estamos acostumbrados, sin ninguna diferencia con otro Excel Learning local o Excel Learning que es de Scolaring. Una vez que tenemos creada nuestro contenido, procederíamos a guardar y ver en Moodle. Como vemos, aquí tenemos un tamaño máximo de 100 Mbps para los proyectos que realicemos, los cuales son suficientes para cualquier tipo de proyecto. Le damos a guardar y ver en Moodle y automáticamente volvemos a la actividad SCORE. La actividad Excel Learning SCORE no deja de ser una actividad exactamente igual que la SCORE, solo que está modificada para editar los contenidos directamente con Excel Learning. Podemos entrar a ver la actividad que hemos creado y como vemos aquí tenemos el contenido ya publicado en Moodle y disponible para nuestros alumnos. Podemos utilizar pantalla completa para que el alumno posteriormente pueda trabajar más a gusto con una pantalla teniendo toda el área para trabajar por ese recurso. Podemos ocultar o no el menú y tendremos las típicas opciones de SCORE que podemos ir marcando los nodos que el alumno ha visitado. Volvemos a la visualización normal y si queremos seguir editando, volveríamos a editar con Excel Learning y seguiríamos modificando nuestro SCORE. Por ejemplo, vamos a crear aquí una nueva página que le vamos a llamar los inicios y aquí procederíamos a añadir un nuevo iDevice. En este caso le vamos a llamar, por ejemplo, los orígenes de la UE y los inicios y podríamos directamente guardar y ver en Moodle. Ya este recurso se actualiza y al entrar tendríamos aquí los dos nodos, inicio y los inicios, que son los dos he creado, aquí vemos el que está marcado que es inicio, si pasamos a los inicios, prácticamente pasaríamos aquí. Al darle, al salir de la actividad, iríamos directamente a nuestro contenido general del curso. Vamos a volver a crear una nueva actividad, en este caso vamos a hacer una actividad similar pero con el SCORE NIN sitio web, que vamos a crear el mismo contenido, solo que en este caso vamos a verlo en este tipo de formato que es la visualización que sería la exportación en un sitio web de SCORE NIN. Le vamos a llamar también en Unión Europea para ver la diferencia. Llamar dos, le vamos a crear con SCORE NIN y vamos a ir a SCORE NIN y mostrar. Vamos a cambiar de estilo para que veamos la diferencia entre los dos. Veis, creamos un contenido, le damos a guardar el ver en Moodle y ahora sí que directamente entramos y vemos que esta visualización no es la visualización SCORE, si no es la visualización SCORE NIN, podemos hacer también pantalla completa, podemos habilitar el menú de esta exportación. Podríamos volver a editar en SCORE NIN. Vamos a crear un segundo nodo, igual que hemos dicho anteriormente. Le vamos a llamar el origen. Bueno, añadiríamos contenido y ponemos guardar y ver en Moodle. Directamente volvemos aquí y como vemos, si hacemos pantalla completa, pues tenemos nuestros dos nodos, inicio y origen, y tendríamos aquí ya directamente nuestro recurso. Podríamos volver al curso y aquí vemos que tenemos los dos contenidos. La diferencia es que uno es SCORE y otro es una exportación en sitio web. SCORE permite hacer una trazabilidad de actividades que guarden las calificaciones para que nuestros alumnos trabajen con estos recursos y guarden las calificaciones. Sin embargo, sitio web es más una actividad para visualizar contenido y de alguna forma no queremos guardar la actividad que realizan nuestros alumnos en estos recursos ni necesitamos guardar calificaciones. En el siguiente vídeo veremos cómo incorporar a Excel Learning contenidos ya creados para no tener que empezar desde cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!